Tomás Mochati, la entrevista, todos los martes, 21 a 30 horas, por Canal 9, Bio Bio Televisión. Tras 44 años en la región del Bio Bio, hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo regional, la movilidad social y con nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes del sur de Chile. Sé parte de la Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción. Sé parte de una universidad líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Aristía Experiencia Familiar, presenta El Tiempo en Noticias Central. Vamos a revisar ahora el informe del tiempo, entonces, para la región del Bio Bio, cómo va a estar el tiempo mañana, por ejemplo, en Chillán, precipitaciones, 8 y 12 grados. También precipitaciones se esperan para la ciudad de Concepción, que tendrá una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 13. Los Ángeles, en tantos, la mínima será de 9 y la máxima de 12 también, lluvias para el día de mañana. Mientras que en Légui, la mínima será de 10 grados y la máxima de 12 también, precipitaciones. Para preparar un desayuno exquisito o un rico sándwich, en Concepción desde siempre han elegido el mejor jamón, el jamón de pechuga, de pollo y de pavo Aristía, porque están elaborados con carne fresca. Son deliciosos, saludables y muy convenientes. Pruébalos y disfruta sus variedades, ahumado, asado, cocido y acaramelado. Con Aristía, el que sabe, sabe. Aristía, experiencia familiar. Comenzamos ya con la despedida, aquí en Noticias Central, por Canal 9, es Bio Bio Televisión, como siempre agradeciendo su gentileza de haberse informado junto a nosotros, pero los dejamos invitados para que revisen nuestro sitio web con mucha información, varias de información y además también entretención, porque usted puede revisar ahí, por ejemplo, las mejores secciones del matinal, Nuestra Casa, también el resumen diario del Cuenta Conmigo, además también de las mejores bandas que pasan por el programa juvenil El Gallinero. Además también ustedes pueden revisar las notas, se exhiben cada uno de nuestros informativos en www.biobiotv.cl. 21 horas con 32 minutos, ahora sí nos despedimos, recuerde que nos reencontramos a las 23 horas en Noticias Noche. Muy buenas noches, que estén muy bien. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Clínica Universitaria, nos preocupamos por tu saludo. Universidad Técnica Federico Santa María, Edificio Cívico de Inmobiliaria Paz, Presentó Noticias Central Noticias Central